¿Qué onda pandillas de Lethalic Games? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio. En esta ocasión seguimos con GameDev Tycoon y hemos por fin lanzado nuestra primer consola. Lethalic ha lanzado su nueva consola, el Station Box. La consola no parece estar del todo a la altura en la comparación de competidores de la tecnología, pero veremos qué piensan los jugadores. Echando un vistazo a los caracteres de Station Box, parece que la lista es extensa, lo que es buena señal y podría dar lugar a una amplia variedad de juegos disponibles. Ok, es muy bueno, nos dice básicamente que salió buena, ¿no? Motor, vamos a subirla aquí, jugabilidad acá, y vamos a dejarla acá. Eh, bla 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 bla, jugabilidad, eh, BMW chip, eh, motor, eh, misiones morales, nob, eh, ramificada, nob, lanzadas, eh, lineal, chip. Eh, misiones, ah, no, cierto. Eh, sencillas, yo en lineal, ok. Entonces ustedes, eh, vamos a dejarla así, vamos a ver cuántos pedidos tienen. O sea, el problema es que no hemos creado juegos para Station Box, entonces obviamente no se va a estar vendiendo. Y hay que tener cierta cantidad de, 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 de personas aquí para que si sale algo malo, pues se puedan estarla charmeando. Reactor, ok. Pues reactor, ¿cuánto nos costó reactor? Por, eh, 8 millones y vendió, 200, no, una ganancia de 192 millones. Diálogos, pues no está importante, sí, a nivel, sí, y la inteligencia artificial también más o menos ahí. Ahí se la lleva, ¿no? Eh, diálogos, eh, el eje corporal, el eje corporal, el eje corporal, el eje corporal, el eje corporal. Ah, es que no hemos creado ni siquiera el nuevo, no, bueno, ya, ahorita. Ah, ahorita. De los mejorados, de los diálogos, no, de los mejorados. Sí, yo. Ah, diseño de nivel. Ok, eh, diseño de nivel. Inteligencia artificial. Ah, es la más, matching person. Ok, sí. Rayos. Es que creo que ya lo, ya lo atoré. Freaky rato. Ah, matching person. Rayos, bueno, vamos a quitarlo. El próximo juego que hagamos va a ser, bueno, vamos a crear un montón de juego. Y en base a ese montón de juego ya vamos a, 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 ¿cómo se llama? Para crear el primer juego, pero ya para nuestra Station Fox. Es algo que creo que ya es justo innecesario. Y aquí tenemos que hacer el juego, estos muchachos. Gráfico, sonido. Gráfico, más o menos así supongo. Banda sonora. Eh, diseño de mundo. Eh, profesional de historia del mundo de Mimánica y Kymatología. Eh, la mod. Vamos a quitarle, vamos a ponerlo así Y señor Guyen Vamos a quitarle, vamos a ponerlo así Ok Sí, porque Supuestamente me dan varias cosas que he investigado Y que no están Entonces, sí, creo que a la larga Sí está afectando Porque a la larga, aunque a Terry le gusta También se acostumbra Bueno, entonces, esta es la secuela Ya El juego es de Guerrer Vector y son novios Y esta es la segunda parte Que se llama y sigue igual de gays Yo quiero mucho a mis muchachitos Aunque no le parezca, quiero mucho a mis muchachitos A mis dos niños Aunque sean unos holgazanes Vamos a esperar Terminen de Generar Esto que ya Vamos a mandarlo Combo y administración Todo bien Y tú Investígame Lenguaje realista Misiones reactivas ¿Cuál será bueno? La historia de misiones ¿Soporte divisorius? ¿O orquestal? ¿Quizá no? ¿Lenguaje realista? Inmersiva y reactivas Rayos Vamos a dar por el realista Ok, ya tenemos Unas críticas Va a salir Creo que bastante Muy meh Lo bueno Lo bueno De nosotros Son los RPGs Están 6.5 Bastante bien Y bueno Tú vas a Generar el reporte del juego Que reiniciar Son novios Oh, sí Ok Sí, sí, sí Ok Sí, de nada Vamos a crear El siguiente motor De juego Que tenemos Que va a ser El 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 Lethalic United Que va a ser ahora Con el B6 No, es tecnología Si, estudia interactiva Creo que sí Y genial Ya vamos a quitarla Eh, sí Es sencillas también Ya, fuchi Pisas avanzadas Física avanzada Física básica Vamos a quitarla Multijugador Vamos a quitarlo Bueno, vamos a dejarlo Partida guardada Que todo se vuelve en la nube Es, pues, de mods Optimizada Juego cooperativo Eh, que más puede ser Fuerces famosos Eh, que más puede ser Si yo ya que no nos interesa Diálogos Árbol diálogos Con autoaprendizaje Sí Y sonido envolvente Aunque nos va a costar Cinco milloncitos Pero lo pago Creo que nos podemos dar el gusto De pagar Di, di, di Entonces Así también aprovechamos De que se haga una investigación Más grande Y que nos den puntos De investigación Es esto que No sé si Creo que Dándole así como A la investigación Donde dice justamente Investigación Nos puede soltar un poco más Estoy seguro De yo Estoy Tan seguro Por mí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a dar vacaciones A estos muchachos Dar vacaciones Ya te ves codito 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 porque no no es así como que digas hay cuánto está haciendo generó 37 millones ganancias que volverse loco pero podemos dar esta diferencia artificial si pero estamos 200 puntos de experiencia justo lo que tenemos pero tenemos que investigar otra cosa sin reactivas y vamos a crear un nuevo bueno por si vamos a darle chance igual nos sirve para los puntos de investigación son rapiditos los sacan de volada es que a mi los muchachos son son muy buenos el problema saben cuál es que nuestro station box no va a soportar el juego que vamos a hacer porque yo en este motor bueno vamos a utilizar el motor anterior y después vamos a sacar una consola así y sorprendiendo tras la estupidez que hicieron dieron cuenta que su nueva consola no es la más tecnológica posible entonces me y no lo cumplimos que triste nos penalizaron no muchachos que son así ok bueno vamos a crear el nuevo juego que va a ser para nosotros va a ser un juego grande obviamente algo que a nosotros se nos da muy bien que es de mazmorras bueno de rol aventura acción rol aventura rol acción la mbox la play system y ok vamos a darle a ver si nos sale creo que nuestra consola no lo va a soportar pero meh bien ya está aquí los pedidos motor no, jugabilidad o algo así e historia más o menos así interactiva más avanzadas interactiva no tanto jugabilidad si eeeh juego online no, pues no de hecho no ah física avanzada ah si tu tecnología me sirve mucho de diseño se porque tu no estás tan tan así a ver vamos a darle más miren justamente al momento de empezar a crear los juegos más bien los hacer un juego mejor dicho para nuestra consola obviamente empezó a vender y son ganancias también para nosotros entonces al momento de invertir más ya da la ya nos están perdiendo por ejemplo aquí tenemos muchos pedidos y que no los podemos sacar justamente porque es pues no no se podía inteligencia artificial pues más o menos no porque es acción cosas famosas claro que sí avanzado árbol de diálogos minijuegos sin pantalla de carga entorno dinámico eeeh ya con autoaprendizaje ok ricky rabu tecnología in person vamos a meterlo ahí ok no recuerdo si habíamos hecho de de o la acción de hecho no porque no aparecían las nuevas ahí más o menos no sé si está bien o está mal ya veré ya hemos vendido casi 100 millones de los station bots ya estamos 100 millones supongo que cuando salga el juego obviamente se van a otra vez a a disparar las ventas lo que es triste es que vamos a descontinuar rápido por mi estupidez sonido ya vamos a bajarle un poquito gráfico dejarlo así más o menos así ya yo no espero tampoco mucho que el que su vez que juego hasta aquí con sola de hecho no lo voy a poder soportar estúpido estúpido pero bueno por ahí dicen que echando a perder se aprende vamos a esperar que termine esta cosa de no no quiero que se limpien los errores para el diseño limpia 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 no hago error los errores ya lo limpiaron no hago error ya lo limpiaron y lo lanzamos ok no hago record en ambos en ambos rubros ok tenemos un aumento para nuestros muchachitos si no espero que salga tan bueno si sale entre 7 y 8 pues está bien ¿no? un promedio ok estamos ahí como un promedio pues si 8 8 en general salió bien esperaba realmente un poquito un poquito algo más bajo pero salió bien sígueme sí sí ya sabíamos ya sabíamos generame el reporte y tú investigame narrativa inmersa y tú investigame la orquestal y tú entrénate un poco más en tecnología y obviamente usted que es el patrón también entrénese en investigación supongo que con eso tienes más puntos de investigación quiero creer no estoy muy seguro ha vuelto a normalizarse ok tú vete de vacaciones vete de vacaciones vete nuevamente de vacaciones vete de vacaciones vete tú también de vacaciones y vete tú también de vacaciones vamos a ver qué contrato podemos hacer que tú solito puedas lograrlo creo que este bueno no estoy solito pero ya llegaron todos ok entonces vamos a crear un nuevo juego o nueva bueno vamos a crear un punto de investigación para terminar de investigar ya todo valga la rebundancia tecnología bien muy bien también de repente se disparan las ventas para nosotros ya no está la venta ok encontrar aquí ya no hay contratos y vamos a crear un nuevo juego obviamente que sea grande ahí me sigo yendo para el otro lado que se llame no sé voy a escribir así fue lo que salió que sea de que no de piratas de acción aventura que sea de nuestra station que sea el united vamos a empezar a dirigarnos un poquito todo nuestro un poquito así estoy así tanto estoy en misiones morales no así avanzada obviamente jugabilidad quizás no sea tan importante vamos a dejarnos ok con esto vamos a poder alcanzar oh fallos oh fallos vamos a hablar dale es un millón vaya vamos a poder vamos a poder quiero correr muchachos pero tenemos a volver a ver si aquí misiones ah ah ya 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 decir no les voy a comentar que como también todo ha estado pues mejorando ¿no? en sentido de de el como mencionarlo que diálogos que será diálogos es la madre tecnología no sé eh machine person artificial 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 en cuanto cuando cuando vemos la producción de un juego al final en los que son muchísimas muchísimas personas sonido sonido envolverte sonido en el mundo gráfico sonido envolverte 20 virtual no dinámico mundo abierto sonido destrezas ok creo que en cuanto tengamos un llamado pues un juego que esté ya así bien cañón arriba del bebé otra vez vamos a levantar este avioncito es horrible piratas puro pirata lo más bien parecemos nosotros como casa productora de anime creo que esas casas productoras que tienen que producir no sé cuántos al año para poder sobrevivir nosotros sacamos igual bueno si de hecho no sacamos tantos juegos al año con eso de que son más grandes ya es como fin complejo qué cosa tan rara empine errores ya chingada jajaja o 777 como vegueta jajaja 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 mmo no el visorio vamos a ver tu especialización a Andrés Lamott vamos a darle el de inteligencia artificial vamos a entrenarlo y vamos a Scott Brown tú quieres saber como era el como era el lista de empleados perd señor guyen necesitamos a alguien de diseño que esté acá pesadote rick rattle de hecho lo tengo que vestir mal lo vestí casi ok esos fueron mis perros que vamos a entrenarlo a este muchachito porque nada más tiene impulso creo que nada más vamos a investigar en tecnología vamos a gestión de productos vamos a investigarlo a ver si que nos encontramos permítanme por favor ok vamos a seguir viendo como como va esto 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 los envidiosos por avión lenta lenta chiche quizá lo pueden hacer ok vamos a seguir con estas cosas bastante lenta ed y las últimas como mencionarlas los últimos puntos de investigación para ahora si enfocarnos directamente con nuestro personal y así poder ver como es más interesante no sé si dentro del 10 perfecto también haya como variaciones en las ventas debo asegurar que si también nada por si está como de moda algún juego pero que no es como gran diferencia quizás estoy todo equivocado porque no me ha tocado pero bueno vamos a dar vacaciones a estos muchachitos vacaciones 16 e investigame un soporte victorio creo que una vez que llegamos esto vamos a crear el nuevo material del MMO quizás vamos a crear un nuevo juego nada más para después ya crear el nuevo motor gráfico vamos a crear un nuevo juego que sea el medio space que sea grande obviamente que sea de cual sea bueno de medieval aventura vamos a crear el play system el letalic united vamos a darle su ultra super mejor un viejo motor vamos a regalar el chido lero que vamos a regalarlo somos buena banda motor vamos a bajarlo jugabilidad sí e historias vamos a subirlo lecciones morales interactiva ramificada aunque sí mejor porque de hecho es como más más coquetón motor física avanzada guarderán al rover reflexión de mi video online no guarderán al rover no es un jugador física avanzada algo de habilidades progreso de sí yo uso como que sí Ricky Radu vamos a moverlo por este incluye viejo motor esperamos que ya con esto lo que también tratamos de hacer es hacer de historias entonces una vez investigado eso vamos allá a aplicar cualquier desinfecación y vamos a crear el nuevo el nuevo juego vamos a crear el marketing vamos a una campaña extensa porque nos podemos así nada no somos chidos y guapos diálogos vamos a subirlo diseño de nivel lo vamos a dejarlo así inteligencia artificial vamos a bajarlo nos conviene mucho diseño de nivel tono dinámico quizá no es tan importante cosas famosas diálogo corporal avanzado diálogo el señor ruyen no 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 hay que volar locos ocho no 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 en un minuto potos de investigación potos de investigación ah ok no 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 creemos ya vamos a tener la mejor conferencia y con eso vamos a sacar chicos estos puntos de investigación lo que me interesa, lo demás es lo de menos en el mundo gráfico sonido no es tan interesante importante vamos a decirlo con un misterio una de historia, canemia virtual, mundo abierto cinematología, ok, si en el mundo fantástico, ok, si gráfico vamos a quitarlo para ponerle rayos creo que me hice dejar aquí y aquí pero es la mod, creo que es artificial, creo que de hecho no aproveché lo que era que vale vacía vamos a meter vamos a meter aquí, a ver todo desesperado ya se hicieron 7 millones de ventas en mi station box vayos me han enamorado de esos puntos de investigación que culos que les cuesta, nada más eran 5 que pata de poca madre ya un error, que pelo, perfecto, vamos a lanzarlo y si, siento que no nos va a ir tan bien porque justamente me he hecho que una distorsión, sobre todo en la que ya tenemos un 16 no lo aproveché, bueno tenemos un 10 9, 8 quizás por ahí, 9, ok, 9, ok, 9, ok, 25, bastante bien así, sí, yo lo sé, son muy lindos así, así, así somos de lindos, de, como llamarlo, de, de humildes ok, tenemos esto, sí, yo lo sé, vamos a investigar, bueno, generame el reporte y tú investigame lo último que es el soporte del MMO ah, falta un 9, perdón, que pensé que era el, falta uno más ok face face sí, gracias ok, ya podemos investigarlo del MMO 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 tú investigalo y que más faltaría vamos a crear un nuevo laboral que lleva alcanza los 10 millones de ventas, el Midi Space muy bien muchachos, muy bien sí, sí eh ok es un juego simple a creo que a partir de los 10 millones, ¿no? de, de ventas ya se considera un producto de pelea ok, gracias ya podemos, el MMO y ya podemos crear también, este ¿cómo se llama? vamos a, vamos a, este muchacho vamos a, en, investigación investigación vamos a, en, investigación vamos a, también en, investigación o sea, si es, con triste en, y vamos a, NAR investigación vamos a, entrenarte investigación en, entrenarte investigación y con eso me despido cuando ya nos vemos en el siguiente episodio vamos a seguir tratando de mejorar nuestra siguiente consola de parte de todo pensé mucho bye bye